¡Fútbol Alcarbó! ¿Tienes el aire desde 2003 más o menos por acá? Sí, 2002, 2003 casi ya estaba por acá. ¿Cómo llegaste? ¿Quién te invitó? Me imagino que de Veracruz alguien te vio, les cautearon. Lo que pasa es que en la secundaria donde yo estaba, era un aniversario de la secundaria y se hizo un juego amistoso con una escuela de Tampico, que pertenece a Monterrey, una filial. La tenía Paco Goldaracena. Entonces él llevó a su escuelita, jugó contra la secundaria de nosotros y yo ahí jugué un rato, porque yo ese día iba a ir a jugar con mi hermano en la Liga Libre a otro pueblo más chico que mi pueblo. ¿De qué parte eres? De Naranjos, en Veracruz. Íbamos para otro pueblito y me dice, se ve, juega un rato y dice, ahorita nos vamos. Total, jugué un rato y ya cuando yo me iba a ir para jugar con mi hermano, me dice Paco Goldaracena, me dice, oye, tengo ganas de verte jugar un poco más. Dice, vamos a ir aquí adelante a otro pueblo, Cerro Azul. Ajá, donde es Carlos Hermosillo. Ajá, donde es Carlos Hermosillo. Me dice, quiero que juegues, pero con nosotros. Dice, bueno, me fui. ¿En ese rato? Sí, en ese rato. Sí, acabamos. De tus manos lo dejaste embarcar. Y ya mi hermano se fue al pueblo. Digo, no, ¿sabes qué? Me dice, bueno, vete para allá, Cerro. Y ya. Allá fui, jugué medio tiempo con ellos, me acompañó un tío, este, y ahí ya le dijeron a mi tío, oye, ¿sabes qué? Tenemos la intención de llevar a Cerro a Monterrey, este, para ver si tienen la oportunidad de jugar allá. Y ya esa fue, el primer ahí acercamiento, me dijeron que me iban a hablar en una semana, pasaron 15, 20 días y nada. Dije, nada, se me hace que, que no pasó nada. Y no, sí, me hablaron a los veintitantos días, pero fue de, oye, este, para que vayas a probar a Monterrey. Ah, ok. Bueno, mañana tienes que presentarte. Ay. Bueno, pues, así empezó y ya, tío, gracias a Dios pude hacer, pude hacer carrera acá. Oye, ¿y jugabas de qué posición? ¿O siempre defensa? No, ahí jugaba de medio de contención. Digo, jugábamos con dos contenciones y yo el que supuestamente iba un poco más hacia adelante, supuestamente. El típico que le pegaba un poquito más fuerte al chico y ahí estaba yo. Sí. Muy bien, y luego llegas a Monterrey y en qué categoría, o haces prueba todavía. Eh, sí, no, si hago prueba, eh, llego a tercera, eh, y justo tercera necesitaba menores. Eh, y el menor en ese, en ese torneo era el 86, que es mi categoría. Ok. Llegaron a prueba varios y, y ahí decidieron que me quedara, pero sí hubo un proceso de visorías, yo creo como de un mes, este, y ahí me, me eligieron para quedarme. Eh. De un mes. Sí, el que me dejó fue Enrique Mata. Ok. Este, él fue el, el que decidió por qué me quedara, porque yo también me enteré que había algunos otros entrenadores que decían, para qué hice, para qué lo quieres, yo creo que no te va a dar. Y aparte, yo siempre fui bajito, más de lo normal, o sea, más de lo que a lo mejor ahorita no soy alguien de estatura alto, pero si era chaparrito cuando llegué acá, yo empecé a desarrollar en realidad acá, cuando empecé a hacer un poco más de ejercicio, más en forma. Allá en mi pueblo simplemente era jugar el fin de semana. Sí, pero ahorita que, 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 que veníamos en tanto, te vi y hasta así dije, oye, no está tan, tan bajo, yo me acordaba de ti, o da la impresión. Ajá. Pero, ¿qué mides? ¿1,70 y qué? 1,75. Sí. Más o más o menos tú, igual que yo. Sí, parecía, parecería que eres más bajo, pero no. Ajá. Otro que era así, perdón que te interrumpa, era Lucas Lobo, ¿no? Lucas Lobo, también lo veías tú y, no, pero ya que lo, lo medías, ya era casi un 80. Sí, sí, sí. Entonces, es así, te digo, y, y varios como que le dijeron, ¿para qué lo dejabas? Que su pasión no iba a desarrollar, y Marta como que sí pidió la oportunidad de que me dejaran. Digo, él me lo ha comentado y yo también me había enterado por otras partes, y confió mucho en mí, confió mucho en mí, me fue enseñando, me tuvieron paciencia también, porque después él deja el proceso de la tercera, llegan otros entrenadores, y ahí sigo mi transcurso, sigo tercera, segunda, de hecho mi camada, eh, antes Monterrey tenía la primera, tenía Cobras, en Ciudad Juárez. Sí. Casi toda la camada, que eran 8-6, 8-5, hasta 8-7 también, fueron a Ciudad Juárez, y yo no fui, se fueron casi todos, yo me quedé. Entonces, yo en ese tiempo también dije, no, se me hace que, que a mí también aquí ya se me acabó y dije, no, se me hace que yo me regreso a mi pueblo. Y justo para el fin de ese torneo, ya hablando con el otro entrenador que tenía ahí en segunda, me parece que era el Cháil Jiménez, y ¿sabe qué, profe? Digo, yo creo que si ya no llego para, para el fin de este torneo, tener una cercanía con primera, digo, pues yo creo que yo mejor me regreso, digo, porque al final de cuentas, digo, toda mi categoría ya se fue, le digo, y si yo soy de los que he dado, pues ya no tiene, ya no tiene Cháil. Más o menos, ¿quiénes estaban contigo? De los que llegaron, alcanzaron a llegar. Estaba Zavala, Carreño, Jonathan, no, Carreño no estaba, estaba Jonathan, Zavala, Jonathan, quien más se fue, debutó también Rodolfo del Real, no sé cuál que debutó contra él, y me parece que él también fue para Ciudad Juárez, que él es un año más chico que yo, entonces yo te digo, ahí fue donde yo dije, sentías como que te estaban brincando ya. Dije, no, se me hace que ya no pasa nada. ¿Y luego qué pasó? Y luego, ya para cuando estaba acabando la temporada de la segunda, que yo era el momento que decía, si no pasa nada, yo me voy, este, me dice Miguel Herrera que yo me iba a quedar ya a entrenar con primera, o sea, yo iba, pero entrenaba dos días, y luego los demás días con la segunda. Ok. Un día, porque antes se acostumbraba a eso, cuando necesitaban gente para completar, te llevaban a los chavos, y ahí es donde yo iba. Y ya llegó un momento que me dijo, ¿sabes qué? Este, ya quiero que te vengas a entrenar acá. Dije, ya no estés centrado en segunda. Ok, entonces yo ahí como que tomé aire, dije, bueno. Ahí vamos. Ahí vamos avanzando. Ahí vamos avanzando. Ahí vamos avanzando. Y luego ya te digo, viene lo del debut, ya para la última jornada que el equipo ya estaba calificado también. Entonces ahí, pues ya también, casi todos me decían, vas a debutar, vas a debutar, vas a debutar, porque como que todo estaba dado para que se diera la oportunidad. ¿Y ya en ese momento, ya te habían adaptado de defensa, o todavía seguías de posición y de defensa, o cómo fue? Por decir, yo en segunda y todo eso, todavía jugaba de contención y cuando yo iba a entrenar con primera, Miguel me probaba de central por derecha, de libero y después de carrilero. O sea, esas tres posiciones, que era central por derecha, libero o de carrilero. Y debuté de carrilero. Otros partidos, ya después de que empecé a jugar, llegué a jugar a veces del libero y luego ya de central por derecha, que es también donde prácticamente jugué también varios tiempo con él. ¿Central por derecha o carrilero? Ok. Este, y la verdad, siento que me acomodé bien. Me gustaba, en la línea de cinco que manejaba él, me gustaba ya jugar de central por derecha. Sí, después también te hicieron lateral, cuando era línea cuatro, jugaba de lateral derecho. Ajá, ya jugaba de lateral derecho. Ya me empezó, como que también me empezaron a encontrar esa posición, ya no tanto de central ni hacia el centro. Siempre fue ya de lateral más enfocado a esa posición, hasta que tiempo más adelante Bucetich también me dijo en alguna ocasión, oye, ¿cómo ves si en medio me puedes ayudar? Sí. Claro, más con lateral defensiva, no tanto de salir, porque sabía que hasta cierto punto manejaba un cierto ritmo, que quería que le ayudara ahí. Ajá. Y te digo, ahí poco a poco, otra vez fui regresando, pero en cortadas ocasiones. Sí, entonces de esa camada, pues fueron tres muy importantes, ¿no? Sí. Javala, Jonathan y tú a veces que pasan camadas sin ninguno, o uno y muy apenas. Y es que lo que pasa es que con Miguel debutaron muchos. Sí. Debutó Cerrato, me parece, Joel Morales, Raúl Salazar, Elio Bintrón ya había debutado, pero debutó Jonathan, Julio Cantú, me parece, otro chavo que se llamaba Ramón. O sea, Miguel, no sé si de hecho creo que tiene el récord aquí de los que más se debutaba. Yo creo que sí. Debutaron 12, 14 jugadores, me parece, debutó. Entonces, algunos tuvimos la fortuna de hacer un poco más de carrera y otros no tanto. Ajá. Y luego, Severo, ya se viene y cómo, ¿dónde sentiste de que, oye, no? Pues se me hace que ahora sí la voy a hacer. O sea, una cosa es debutar y otra cosa es quedar. Sí, y de hecho, yo debuté en la última jornada que fue, yo debuté en mayo, la última jornada de ese torneo. Para el siguiente torneo, yo ya no empiezo con primera. O sea, yo jugaba a veces con reservas, a veces con segunda. O sea, yo no empecé el torneo con primera división ni saliendo a la marca ni nada. O sea, debuté y después otra vez a la fila. Ajá. Este... Entonces, llegan ya las últimas jornadas del torneo para diciembre y es ahí cuando yo vuelvo a empezar a tener minutos. Vuelvo a empezar otra vez, poco a poco, se me ha dado la oportunidad. Y perdón que te vuelva a interrumpir, pero en ese momento, ¿el técnico te dice algo o te deja así con las dudas en la cabeza de que, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me habló? ¿O por qué sí o por qué no? No, o sea, se me acercaba un poco, pero no tanto para una explicación, simplemente para explicarme cosas, me decía... Movimientos. Ajá, movimientos. Al final de cuentas, tú ves el interés que muestran en ti. Exacto. Entonces, te sientes valorado. O sea, cuando alguien se te acerque, te hace esto, esto y te pone atención, porque Miguel se queda un poco de tiempo también conmigo de repente a los entrenamientos para la manera de salir jugando, que a Miguel le gusta que no tires pelotazos, que si el delantero va a apretar, tú piques a la espalda para meter al portero. Todas esas cositas, él me enseñó mucho de eso. Me decía cuándo correr, qué hacer, hacia dónde moverte. Entonces, te digo, ahí fue donde yo todavía sentía, pues, que me tenía consideración, que estaba ahí presente para él. Y entendías el papel, que eras chavo, que a lo mejor tú no estabas listo, debutaste, pero bueno, no se olvidó de mí después. Claro. Ahí me trae, ahí me trae, me trae. Y aparte también teníamos en ese entonces la regla que era el 2011. Ah, ok. También estaba, había que jugar con menores. Entonces, me parece que era Jonathan y yo, los dos que éramos los que jugábamos. Porque también estaba Christian, de repente jugaba Jonathan, Christian, Jonathan, Christian. Cuando jugaba Christian, pues jugaba yo. Cuando no jugaba, pues entonces entraba Yone, jugaba otro, que era Serafino, luego del Chicharo, que jugaba de carrilero, como de lateral. Este, y te digo, ya para el torneo de diciembre, que fue el 2005, el, en diciembre yo empecé a jugar, para cuando cerraba el torneo. Cuando viene la liguilla, yo también ya estaba jugando. Y fue cuando me toca jugar la final, que perdemos contra Toluca acá en el, en el TEC. Entonces, esa final yo entré de cambio en Toluca, y luego acá la inicié, el de vuelta. Lo inicié acá. Y la verdad, digo, pues muy bien, para como iba iniciando yo apenas, ¿no? Sí, jugar una final en esa, a esa etapa de tu carrera, pues fue algo muy positivo. Si quieres, de eso platicamos ahorita. Vámonos a un corte y volvemos. Estamos platicando con Severo Mesa. De regreso en fútbol al Carbol, platicando con Severo Mesa. Severo, nos quedamos en la final de Toluca, que recién debutabas, que tuviste la oportunidad de jugar. Oye, esos rayados jugaban muy bien. Yo creo que Tommy lo disfrutó. Lástima que no se dio el campeonato. Es que, con Miguel, yo creo, más en ese tiempo, a Miguel le gustaba demasiado atacar. Creo que no era tan, tan equilibrado como ahora. Igual le sigue gustando atacar, pero creo que tiene un poco más de equilibrio. Fue evolucionando, al final para bien, ¿no? Sí, porque acá de repente había marcadores 4-2, 5-3, 4-1. Uno siempre era el buscar el arco rival y si te metía, pues era casi un pelote a ver quién metía más goles. Y la verdad, para la tribuna era bueno. Era bueno y la forma de juego, la verdad, se llamaba mucho la atención. De hecho, la final contra Toluca, me parece que no sé si eran los primeros minutos, estábamos 2-0, 2-0 arriba. Ese juego siempre se lo aprovechan mucho a ese equipo, ¿no? Que iba en 3-0, ¿no? No, 2-0. Luego, ellos nos empatan a 2, nosotros nos vamos 3-2 y luego nos vuelven a empatar 3-3. Entonces, y así regresamos. Sí. De hecho, esa final me parece que se iba a jugar el sábado y no recuerdo por qué se cambió a domingo. El sábado, el clima era muy bueno. Era soleado, todo muy bien, acorde para tener un buen partido y no recuerdo bien el motivo, se cambió para domingo. Y estaba la lluvia. Y el domingo era lluvia y era frío. Sí. Entonces, todo se dio ahí medio raro. Y, pues, digo, la final de vuelta fue todo rapido contra una pared, digo, las expulsiones y todo vinieron a complicar mucho el partido. Fue una final muy complicada porque, aparte, creo que al inicio nos expulsan a Serafín. En los primeros minutos. Sí, esa fue la que empezó, creo yo. Igual, igual nos fuimos a medio tiempo 0-0. Nos vamos 0-0 y recuerdo también que nos dicen justo a medio tiempo. Muchachos, por favor, pase lo que pase que no vaya a haber otro expulsado. Vamos a tener la calma, creo que podemos todavía manejar el partido y a ver para qué nos alcanza. Me parece que fue a la salida también del segundo tiempo que expulsaron al Chícharo. Pulsaron al Chícharo, me parece que todavía sigue el 0-0. Luego no recuerdo si ellos nos hacen el 1-0 y luego viene una jugada de lucho en el área. No se deja caer, no recuerdo si es penal, la verdad. Tiene tiempo y no me di tiempo yo para ver las jugadas. Y una jugada donde cae en el área y me parece que es la segunda amonestación. Lo expulsan y recuerdo, eso sí lo tengo bien claro. Lo expulsan, no sé, menos de 5 minutos, viene un tiro de esquina. Queda una pelota botando en el área chulla, cabrito. Y le pega y se va por arriba del travesaño, que estábamos cerca. Después de eso ya. Ya fue. Se acabó el equipo, ya no aguantó. Digo, ya éramos 3-0. Entonces, vieron a buscar el empate. Estaban arriba y por los contragolpes de Vicente Sánchez. Estaban tremendos. De hecho, sí. Digo, yo creo que tardaron en hacernos goles. Donde no se decidieron tan rápido para ir a buscar más. Ya cuando vieron que el equipo estaba medio desfondado, desesperado por conseguir, pues ya, se empezaron a abrir muchos espacios. Claro. Y, pero ese equipo continuó y después llegaron a otro final, ¿no? Sí. Sí, sí. Digo, la verdad que ese equipo, tío, para mí, teníamos muy buenos jugadores. Me parece que teníamos a Piñeiro, Guille, Casatelli, Rafín, El Chícharo. Erviti. Erviti. O sea, teníamos, la verdad, un equipo muy, muy bueno. Que lamentablemente con Miguel no pudimos conseguir ningún título. Sí. Esa... Creo que... Bueno, fue primero la de Pumas. Fue primero la de Pumas. Y luego la de Toluca. Sí, te decía yo que después hubo otra. No, no. Primero fue la de Pumas. Pumas fue 2004, me parece. Y esta es 2005. Este... Pero yo sigo insistiendo. Ahí teníamos muy, muy buena calidad de jugadores. Que la verdad, el título no se nos dio por, digo, X cosas del fútbol, claro. Que cuando... Si hubiera merecimientos, creo que tendrían que haber ganado una de las dos. Aparte, digo, más allá era lo ideal porque veníamos también de dejar a Tigres en una semifinal. Y que la verdad, la semifinal fue muy sufrida. Sí. También fue muy sufrida. Y que decías, bueno, ya estás en la final. Y con el partido que habíamos dado allá en Toluca, sentíamos como que las cosas se podían dar para... Para campeonar, ¿no? Pero... ¿Con qué sabor se quedan del arbitraje? Al Celia le dio risa. No, no, pues es que siempre te sientes... Pues ahora sí. No decir robado, pero sí como perjudicado. Porque tres expulsiones en una final... Al equipo de casa también es difícil. Sí, es muy complicado, la verdad. Tigo, yo todavía siento que, te digo, la primera expulsión al equipo todavía podía ser algo. Creo que estábamos bien. Todos estábamos bien mentalizados que podíamos sacar el partido. Trabajándolo, claro, esperar alguna oportunidad. Pero ya después con lo demás que pasa, no, fue muy complicado. Y el arbitraje, ¿qué te digo? Las cosas se dieron así, ya no podía lamentar, no podía decir nada. Al final de cuentas estaba perdida la final. Sí. Sí, 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 fue muy complicado. Y después Severo sigue avanzando el tiempo. Vienen técnicos, por ahí pasa la golpe. Creo que yo que puede hacer que le hayas aprendido. Y viene Bucetich. Y viene la etapa, pues, más brillante de los últimos años de los rayados. Platícanos de ese momento, de ese equipo que se logró conjuntar. Sí. De hecho, cuando llega Bucetich, yo con él no salía ni a la banca. Los primeros partidos, era Diego Martínez, el lateral por derecha. De los primeros partidos que llegó Bucetich, yo no salía a la banca. Pasaba nada. Entonces también me empecé a desesperar. No veía minutos. Y me parece que el primer torneo yo jugué poco y nada. Que llevó él. Entonces yo le habían pedido la oportunidad de salir. Me habían dicho que sí hubo algunos equipos que habían mostrado un poco de interés, pero que ellos habían decidido no dejarme salir. Que me quedara. Que seguramente iba a tener minutos. Eso me dijeron. Y pues medio molesto. ¿Por qué? Porque yo tenía ganas de jugar. Y porque ya había jugado un poco con Miguel. Había jugado... Como estuvo mi rugby, jugué poco también. Pero estaba jugando. Cuando vino la golpe, también jugué. Y entonces yo quería seguir jugando. Quería seguir sumando minutos. Al final de cuentas, yo para empezar otra vez a retomar el jugar constantemente, es a partir casi de que Buse me pone en el Clásico cuando hago el gol. A partir de ahí, yo empecé a ganar más minutos con él. Muchos más. O sea que el gol de bolear. Ah, el gol de bolear. Continuamente ya me metía, ya me tomaba más en cuenta. Y ahí empecé poco a poco a ganarme la confianza de él. Te digo, a ganarme la confianza porque llegó un momento en que ella me decía, este, oye, lateral por izquierda, a lo mejor está lastimado. ¿Tú crees que pueda hacerlo? Pues usted me pone, le digo, yo... Le doy, ¿no? Le digo, si me da, si no me da, pues ya usted lo juzgará. Y así, te digo, ya me empecé a ganar su confianza. Y luego me decía, pues mira, yo creo que aquí me puedes ayudar. Y pues yo, la verdad, yo jamás puse pero, porque yo lo que quería era jugar. Si decían, aquí, juego. Acá, juego. Yo mientras estaba dentro de la cancha era donde me pongan. Ajá. Entonces, te digo, con él me empecé a ganar la confianza a partir de ahí. A partir del clásico ya empecé a sumar muchos minutos con él y partidos. Está difícil la respuesta de lo que te voy a preguntar. Pero, ¿cuál era la, 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 la magia, la mística de ese equipo que, que el rey midas y que parecía que en los momentos que hacía el cambio era el momento justo y el que entraba resolvía? Era, era... Era... La verdad era un equipo, una maquinita que de pronto empezó a dar muchas monedas y se iba y se iba y se iba. Yo creo que era un poco de todo, el buen ambiente, el, el buen manejo del grupo que tenía también Bucetich. Creo que también era algo que él llevaba muy bien. Eh, porque tenía jugadores también complicados. Digo, cuando Chupete salía, Chupete no le gustaba salir. Y salía y decía muchas cosas, o iba enojado, levantando brazos. Y cualquier otro entrenador se lo hubiera tomado personal. Y Bucetich a veces ni siquiera le ponía atención, dejaba pasar esas cosas, no se lo tomaba personal. Porque otro entrenador, que lo he visto, se lo toma más como que, ah, me estás insultando, pues no te saco ni a la banca, o te alejo. Y Bucetich jamás fue así. Más allá de que pasaron cosas fuertes. Pues un tipo inteligente, porque sabía que clase de jugador era. Y porque no te puedes, creo yo, pelear con la calidad. Exacto. Y al final de cuentas. Eres el que te resolvía. Y todos estábamos, todos teníamos claro el papel del Chupete. Que a veces, entre broma y broma, le decíamos muchos, este, mira gordo, si quieres tú no corras. Pero cuando la tengas, siempre fue para hacer gol, ponerse el aldo, que aldo te lo... Como sea, pero hagan gol. Entonces siempre también lo tuvimos claro. Que no trabajaba tanto para atrás, pero cuando la tenía para adelante, nos ayudaba demasiado. Se logró unir muy buenos, creo que también otro éxito, se fueron juntando muchas cosas, ¿no? El éxito o la fortuna que tienen de traer a Aldo, y Aldo aquí explota, ¿no? Claro. Obviamente el Chupete llegó con Miguel, y lo queda de herencia, y de pronto estuvo a punto de irse a Argentina, y no se hace, y se queda, y también explota. Y después, pues todos ustedes que se empezaron a sumar, ¿no? Y se... Tienen éxito, por ejemplo, con las contrataciones de Ayovin, claro. Y aparte, digo, hablar también, que antes eran cinco extranjeros. Exacto. Antes no tenías que ocho, nueve, o que podías tener doce, y que tú nada más decidías cuáles iban a la banca. Antes tenías que seleccionar muy bien a qué extranjeros y qué mexicanos tenían. Porque dependías también mucho de tener una buena base de mexicanos. Si no tenías una buena base, por más que tuvieras cinco buenos extranjeros, pues... Ellos solo no podían. No podían. Y en ese entonces, pues yo creo que Chupete, pues la calidad estaba comprobada, ahí no teníamos muchas dudas. Nery Cardoso creo que igual. Claro. Pero la de Osvaldito, y la de Ayovin principalmente, que Ayovin también era un figurón. Y Basanta. Y Basanta. Bueno, Basanta llegó también. Que fue con la vuelta. Con la vuelta. Pero creo que la de Ayovin y la de Osvaldito, creo que fueron muy importantes esas actividades. De hecho, digo, para mí Ayovin es... Para mí. Para mí, creo que es un jugador que nunca se había venido de acá. Eh... Te sumaba mucho y donde jugara de lateral, de volante por izquierda, de contención... De repente, como todo jugador, tienes altibajos. Claro. No quiero decir que hay que tolerarlo siempre, pero era un jugador que siempre te sumaba. Siempre te ayudaba. Era un comodín. Y más que ahora, ¿qué tanto extranjero que puedes tener, no? Y... Yo a veces también lo comento con el tema de Nery. Nery creo que... Llegó un momento en que entendió que él podía ser suplente o que debía ser suplente. Y lo entendió muy bien, pero cuando entraba rendía. Llegó un momento en que parecía que tomó su segundo aire aquí en Rayados. E igual lo dejaron ir. Y Nery... Yo creo que todavía tenía más por dar. O sea, había entendido el papel que de repente no iba a iniciar y que tenía que entrar de cambio. Y era un jugador que le metía mucha intensidad. Que sentía que estaba muy identificado con el club. Yo al final de cuentas no se pudo quedar. Pero yo son de esos jugadores que creo que te pudieron haber dado todavía más. Sí. Creo yo... Es más, Osvaldo se va de acá joven. Osvaldo para mí siempre fue un error que se haya ido. Y aparte... Se fue como si no pasara nada, pues que se vaya. Y se fue al Atlante. Sí. O sea, se fue al Atlante. Me parece que es campeón en Atlante. Luego va para América, es campeón en América. Va para tantos. Y es campeón allá. Y sigue teniendo... En América tuvo un nivel... Que tú decías... Es que es el mismo nivel que tuvo aquí. Yo no sé por qué no lo vieron. O sea, ojo. De repente lo empezaron a mandar a la banca. Es que fue eso. Que Osvaldo no le... No le gustaba estar en la banca. Como a muchos no... O sea, no te gusta estar en la banca. Y ahí es donde él... Tuvo mucha fricción. Y donde al final de cuentas... Se tomó una decisión. Que en ese momento creyeron. Pensaron que era la mejor. A lo mejor... De venderlo al Atlante. A lo mejor... Pudo haber sido prestado. Digo, no sé. Uno viéndolo de afuera, ¿no? O sea, de lejos. No sabe cómo estuvo la situación. Este... Porque era joven. Creo que tenía 23, 22, 23 años. Y con lo que había mostrado acá. Parecía que todavía podía dar muchísimo más. Como lo dio. Dime volantes... Que juegan en la zona que hay. Que es en el centro. Que tengan tantos goles como él. La verdad... Que tenga tiro libre. Que tenga penales. Que tenga cobros de... De balón parado para mandar centros. Y además es muy bueno con la pelota. O sea... Realmente era un jugador... Poco... Sustituible. Sí. En características. Aparte los entrenamientos bien competitivos. O sea... Como compañero te das cuenta. Es de los jugadores que siempre quiere ganar. Que cualquier cosita, cascarita, tenis, balón. Bien enganchado. Bien caliente. Ajá. O sea... Esto también la verdad importa mucho. ¿Por qué? Porque te genera esa competencia que necesitas. Y que siempre... Tú ves que tu compañero se esfuerza, se barre, se tira. Pues te contagia. Claro. Como también te contagia un güey que de repente no trae ganas. Sí. ¿Qué dice? No corre. Pues tampoco corro yo. Pues si voy a correr por él y no vas a... Y no le dice nada. Pues yo tampoco. Entonces... Yo era de los que creo que te contagiaba para positivo. Sí, por supuesto. De los rayados, ¿cuál... Tu... De esa época, ¿cuáles serían tus momentos favoritos? Eh... La verdad... El... La semifinal con que eres. Ajá. Por cómo se consigue. La de la puntita del guía. La del guía. Así es. El gol con el que tachó. Sí, sí, por eso. Eso estamos hablando. Eso estamos hablando. Es que sí dice él. O lo dijo con Don Robert. Ah, ok. De la puntita y no se le cae. Bueno. Que paz descanse el guía. Ajá. Que paz descanse. Este... Esa... Me parece que es... Es importante. El gol en el clásico. Este... No sé. Y los... La verdad los campeonatos. Los campeonatos son cosas que... Que en su momento siento que a lo mejor uno no le da... O bueno... No sé. Si no... No lo valoré tanto. Como ahora te das cuenta lo que cuesta. Sí. Llegó un momento en que... No, no es que suene como que muy creído. Pero que estábamos llegando constantemente. Y a esas instancias que sentías como que era normal. Exacto. Que estabas llegando. Decías una final, otra final. No como que hay. Ya llegué otra vez. Pero decías, bueno, estoy ahí. Estoy cerca siempre. A la otra. Ajá. Ahí estás. Y... Después pasa el tiempo y dices... Y bueno... Te cuesta llegar. Y ganar ni se diga. Sí, claro. Ya no nada más llegar. Hay que ganarla. Entonces, ahí es donde... Ahora... Creo que me doy cuenta más de lo que se estuvo logrando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque también vas a la CONCACAF. Y dices, a la CONCACAF cualquiera la gana. Pues... Pues... Hay muchos que también quieren y no han podido. Exacto. Digo... No digo un equipo en específico. Pero hay muchos que quieren. ¿Por qué? Porque quieren ir al mundial de clubes. Porque es una experiencia diferente. Es algo internacional. Proyección. Claro. Eh... Y la verdad no es tan fácil porque cuando entras a cuartos de final. Ya te toca un equipo mexicano. O ya te toca alguien de la MLS, pero un buen equipo. Entonces, ya desde ahí se empieza a ser complicada. Se empieza a ser complicada, claro. Eh... Y te digo, y en ese instante fue... Fueron momentos donde empezamos a... A lograr muchas cosas. Y donde uno se queda con esos momentos. Los campeonatos, los partidos importantes. Todo eso. Sí, yo les comento muy seguido. Porque la gente quiere que siempre llegues y que siempre ganes. Digo, eso es lógico y todos vamos a querer. Pero hay que entender que no siempre se puede. Les digo, el que más campeonatos tiene o los que más tienen, tienen 12. Sí. En más de 100 años. Entonces... Pues espérame. Llevan dos, tres. Así es. La historia te dice que es más al fracaso que al éxito. Y sobre todo en los deportes severos que son con liguilla. Porque también en el fútbol americano el que más campeonatos tiene. ¿Cuántos Super Bowl van, Víctor? ¿Pero cuántos Super Bowl van en la historia? 50 y tantos. Tienes seis campeonatos. O sea, estás hablando de un 10% cuando... Y son franquicias muy poderosas. Los Yankees también. En más de 100 años. No tienen ni 30 títulos de la serie mundial. Un equipo que toda la vida le ha metido toda la lana. Más que cualquiera. Y una diferencia bitmal. Y no siempre ves campeón. Y no te garantiza nada eso al final de cuentas. Por más que inviertes, sí vas a estar más cerca seguramente. Pero no te asegura que vas a ser campeón. Eso es un hecho. Pero... Es liguilla. Porque si es de los que es del torneo, que el primero va a dar, ahí es otra cosa. Sí, sí. Digo, acá la competencia que se tiene es la verdad mucho del momento que pasa el equipo. No tanto de a lo largo como es España, como son esos. Que a lo mejor es un poco más justo a tu desempeño de todo un año futbolístico. Pero yo creo que la liguilla, la verdad, le da mucho sabor. Le da mucha... Sí. Y todavía si hicieras una liguilla en España o en Argentina, creo yo que no pasaría lo que en México. Porque ahí el Real Madrid, el Barcelona y los demás. Y no le va a ganar nunca dos partidos un equipo a uno de esos. Sí. Y en Argentina a lo mejor son cuatro o cinco. Sí. Pero aquí... Sí. Y allá si acaso se ha metido el Atlético Baro últimamente un poquito. Pero no está. Claro. Pero no hay ese nivel al final de cuentas. Exacto. Está que a lo mejor un año rasgoña un poquito algo, pero al otro se vuelve a desaparecer. Y ya para irnos al corte, lo platicábamos con Roberto Gomez, como fue la semana pasada que estuvimos por ahí grabando el programa. Dice, es que aquí es otro boleto. O sea, no se puede medir igual. Nada más tan sencillo. Ahorita que quedan cuatro equipos para la final, ¿quién va a ser el campeón? Y no lo adivinas, ¿eh? No. Digo, le puedes dar, pero... Dice, bueno, y de los ocho que pasaron, nada más Querétaro estaba descartado. Era el único que sabíamos. Sí. Y al otro torneo, ¿quién va a ser campeón? Nada, nada. Nunca sabía. Y eso es lo bonito al final de cuentas. A mí también. No me gusta que ya sacó cinco puntos, ya va a ser campeón. Hoy... Sí. No. Creo que le quita mucho sabor. Acá entran ocho y... A ver, ¿cuál? O sea, eso... Eso es bueno. Sí, me gusta a mí. A mí también. Muy bien, pues vamos a un corte y volvemos a Fútbol del Carro. ¿Estás seguro, mi amor? Claro, cielo. ¿Tú confías? Mira que sí le pasa algo a mi carro. Mamá, ¿tú confías? Acuérdate que traemos Groff. Tú también confía en la suspensión automotriz Groff, la marca experta en seguridad y confort. Groff, confianza en cualquier camino. El detalle técnico presentado por Gobi, distribuidor de partes de suspensión, de dirección de tracción delantera y de amortiguadores de la marca Groff Comfort. El detalle técnico con Severo Mesa va a ser que ya es el profe Mesa. Entonces, vamos a platicar con él de esa nueva faceta en su carrera. Está muy joven, yo le digo, debería de seguir jugando, tiene 32, pero ya le gustó la entrenada y qué bueno. Te felicito Severo que ya estás dando tus primeros pasos en esa carrera en un equipo filial del Dallas FC. Sí, sí, tenemos ahí la oportunidad de estar en, es una tercera división y precisamente estoy con el entrenador que le tocó dejarme acá en Monterrey, con Enrique Mata. El que platicamos de Severo. Entonces, me dice, mira, te di tu patadita de jugador, dice, y ahora de entrenador. Y la verdad, digo, ahí estoy como entrenador, pero en realidad, yo es como a veces le digo a muchos. Si puedo que a lo mejor yo tenga ahí cierta responsabilidad, pero también yo quiero aprender de lo mucho, mucha experiencia que tiene el profesor. Y que tiene Enrique Mata, tiene ya veintitantos años también dirigiendo. Entonces, aprender ciertos detalles que también me pueden servir a mí sobre lo que yo más o menos tengo de idea o me gusta ver en el fútbol. Claro, hay la golpista, la puentista, tuquista, yo no he sabido de ninguno, pero debe de haber gente que lo siga. La palmera arriba nos decía que él sería tuquista. Tú más o menos de tantos que viste y de tantos que tuviste, tuviste a Buse, a La Volpe, al Piojo, ¿tú más o menos qué estilo te gusta? Yo creo que es simplemente tener un equilibrio, digo, no más por decir, yo soy de Bucetillo, de La Volpista o de Miguel. Cada quien agarra su equipo. Digo, yo creo que debes de tomar de cada uno lo que mejor crees que hace. Por decir, La Volpe trabaja muy bien tácticamente, Bucetich, su manejo de grupo, el saber adecuar en ciertos momentos del partido, qué va a hacer el cambio, porque eso mucha gente dice. Es una arte, eso es lo más difícil para mí. O sea, Buse como que no tenía tantas variantes, ¿no? Pero eso dicen ustedes, porque al final de cuentas, cada ajuste que hacía le daba resultado. Sí, sí, es lo que te decía el reino. Sacaba Chupete, metía Carreño y gol de Carreño y con eso calificabas. O sacaba este y este tiraba al centro. ¿Santana? Sí, entraba Santana, gol en la final contra Cruz Azul. Metí Osvaldito, el centro de Osvaldito. O sea, todo tiene un poco, tío, y yo creo que hay que absorber lo que más se pueda de cada entrenador si tuviste la suerte o la fortuna de tener a varios que tuvieron mucha experiencia. ¿Con quién te sentiste mejor o con quién crees que te aprovecho más? Yo, digo, por los momentos la verdad creo que es como Cetich, donde me sentí muy bien. Con Miguel también la verdad me sentí muy bien, porque Miguel también trabaja muy bien y tiene muy buen manejo de grupo. Me gustaron esas dos etapas. De la golpe te soy sincero. Aprendes mucho, pero el día a día con él de repente puede ser algo desgastante. Claro. Puede ser algo complicado, pero al final de cuentas si empiezas a absorber lo que te quiere decir, lo que te quiere enseñar en la cancha, te deja marcado. Siempre escuchamos que la golpe es muy buena en la táctica. Lo vimos, porque si entrábamos en esos entrenamientos, afortunadamente teníamos esa fortuna que también escuchábamos y era de aprendizaje hasta para nosotros. Pero, ¿qué es lo que te enseño? O sea, ¿qué hacer en tal situación? ¿Qué movimiento? Sí, él si juega con línea de 5, a veces, pues si alguien que juega de carrilero, que normalmente yo juega esa posición, me decía, mira, yo, dice, este partido no quiero que tú juegues, no quiero que la toques. Lo que yo quiero es que tú me hagas correr al volante. O sea, que tú me lo hagas correr y correrse y el que necesito es que juegues el interior. A veces jugaba el cabrito, jugaba Lucho. Dice, yo necesito que él agarre la pelota. Dice, pero para eso necesito que tú alargues, que tú me estés quitando a la gente que puede estar cerca con otros movimientos. Entonces, simplemente es una atracción. Entonces, todas esas cosas él te las decía. Dice, una vez que íbamos a jugar contra Pumas, me acuerdo. Y creo que estaba Zambuesa en Pumas. Creo que era cuando tenía poco ahí en Pumas. Y no sé si también estaba Pablo Barrera. No me acuerdo quién era. Y esa semana nos decía, yo te aseguro, dice, que estos los vamos a fundir. Y jugábamos en México. Estos los vamos a fundir y se van a acabar. Y para, pues, para el logro de la golpe, ese partido sale casi desgarrado, Zambuesa. Y no, no, allá por un tiro de esquina se quedó ahí atirado. Dice, ah, pero hazme caso a mí. Dice, que yo te dije que a ese me íbamos a sacar casi en camilla. Entonces, ¿por qué? Por los movimientos, por lo que te pide. Y yo creo que eso te digo, lo que él te enseña, por qué te... No nada más te dice que te muevas, te dice por qué te mueves. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que él está buscando? Y pasa. Sí, y pasa. Ahora, las formas, yo creo que podrían mejorar. Claro. Y te ayudarían a tener un mejor grupo. Claro. Pero bueno, no se puede todo a veces. Sí, también los genios o los cracks hay que entenderlo, ¿no? Sí. Aunque de pronto puedan ser muy difíciles, como en el caso de Ricardo. Porque sí, mucha gente, o sea, no es casualidad que a cualquier persona que lo haya tratado te dice, no, este tácticamente es mi respeto. Sí. Porque tiene que ser así, o sea, no hay compromiso por medio que te digan en este momento. Entonces, y nosotros lo vimos, pero de pronto no hay esto, ¿verdad? De hecho, alguna vez nos, para lo más chavos nos decían, es que sáquense los nervios para jugar, tranquilos, y una vez me acuerdo que nos citó en un chiles, y ya nos habían dicho abusados, dice, porque empieza a agarrar los, dice, los de esplenda y todos esos sobrecitos, y se los empieza a agarrar y te empieza a decir, y total, llegamos a la comida, ya tenemos comida, no, pero mira, mesa, y tú, y es que mira, si tú eres este y este, empezaron las tacitas, los sobrecitos, hazme así, 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 entonces nos empezaron a hacer movimientos por todos lados, sí, pero al final de cuentas, como dices, alguien muy obsesivo, muy metido, dicen que le encanta, que se pasa demasiado tiempo estudiando, viendo qué movimiento, cómo hacer para ganar, entonces al final de cuentas, todo eso, digo, le ayuda y tácticamente, pues, toda la gente que habla de él, que lo ha conocido, te dice, pues, es de lo mejor que hay, que tenemos. Yo recuerdo una vez que me quedé platicando con él, estábamos con unos 40 grados, yo creo, me quedé a esperarlo hasta el último en el barrial, y le quería preguntar, por Zavala, porque era delantero y lo ponía de contención, y era novedad, entonces dije, ¿qué pasó? ¿Por qué lo regresó? ¿Estoy viendo bien o qué está pasando? Oh, como una hora, se echó como unos 10 cigarros, a 40 grados en el sol, pero no le paras, le hablas de lo que le gusta y no lo paras. Sí, sí, se mete en el tema y es una persona con la que yo creo puedes entablar una conversación de fútbol y te vas, te vas, y aparte es alguien que está muy bien informado, te habla del Ajax, de no sé qué tiempo, de la Argentina, de tal entrenador, y se va la historia y empieza y empieza, entonces, digo, si a veces alguien tiene la oportunidad de hablar con él, creo que es algo bueno, si te encanta. Por ejemplo, Severo, para cerrar aquí el ciclo, el detalle técnico, a ti, obviamente, dependiendo de las características de tu plantel que tuvieras, pues el sistema, pero a ti, ¿qué te gustaría? Línea de 5, línea de 4, ¿cómo te gustaría parar tu equipo? Pues, como dices, es dependiendo tus jugadores y si a qué quieres jugar, cómo quieres jugar, Digo, a mí me gusta jugar... Exacto, ¿cómo te gusta? Esa era la pregunta. Pues, si en tercera jugamos, en el equipo donde estábamos, vamos 4-1, 4-1. Ok. Juego con un contención solo y dos interiores, pero esos dos interiores hay... Son los que enlazan. Ajá, hay uno que tiene mayor vocación ofensiva, entonces me viene haciendo como el trabajo de un segundo apunta. Pero, también hay otros equipos que a veces, porque uno escucha, no tiene la facilidad de los videos, pero te dicen que juega mucho al pelotazo. Entonces, ahí es cuando cambia esa línea, por decir, en nuestro caso, cambiamos a línea de 5, 3 en medio y dos puntas. ¿Por qué? Porque el juego se va a dividir. ¿Y ese que dices tú que eras el que te enganche y lo pones arriba? Claro. O cambia el jugador, dependiendo de lo que busco. Y en esa situación, el que dices tú que es 4-1, dices, ¿verdad? 4-1, 4-1. 4-1 es como un cacharévalo. Bueno, sí. O sea, es bueno recuperando, pero es importante que sea bueno con la pelota. Digo, ¿por qué? Porque es a lo que voy. Buscamos jugar. Es como yo a veces les digo, a lo mejor yo no quiero jugar más técnico, pero yo sé lo que quiero. Si no le vas a enseñar a muchachos de 14 a 18 años, porque el más chico que tengo es 14 y el grande es 18, 19 años. Si no le enseñas a jugar en tercera división y lo vas a poner a pegarle pelotazos... Pues entonces sí, también es formativo. Sí, claro. Digo, es importante ganar, pero es importante enseñarle a jugar. Digo, ¿cómo va a tener proyección un muchacho que le vas a enseñar a pegarle puro pelotazo? Digo, no... no está bien, creo yo. Tienes que enseñarle a salir jugando. Tienes que enseñarle, claro. Enseñarle bien perfilarse, tocar, todas esas cosas. Porque si llegas a primera y no sabes perfilarte o no sabes entrar, que a veces pasa, pero también quedas exhibido. O enseñarle a hacer las dos cosas, que es lo ideal. Lo que sepan hacer todos. Si necesitas salir pelotazos, salimos. Si necesitas salir jugando, salimos. Va a haber casos donde te van a querer apretar y que también hay que ser inteligente. Digo, no por querer afuera siempre jugar bonito, porque no siempre jugar bonito es que vas a ganar. A veces hay que entender que hay que brincarla, pero ¿por qué? Porque el rodaje está haciendo algo. Claro. Con una organización, con una planeación. Es como cuando yo les digo, ok, vamos a tirar la larga, pero hay que saber a quién se la vamos a tirar, quién va a ir a la peinada, quién va a ir a los rebotes. ¿Qué va a hacer el que se la tira? Claro. ¿Quiénes van a llegar? O sea, si la retiene, quién se va a acomodar de frente para hacer una descarga, todo eso le digo. Si no tenemos claras esas ideas, pues... Nomás mándase la lleva el que hace, pues... Sí, pues lo te digo. Pero si estás ahí, creo que también es lo que me ha gustado. Hay que enseñarles ciertos detalles que a veces uno cree que ya lo sabe. Y la verdad no. Y cómo está el chavo. Tú le dices, alárgate, bótate. ¿Cómo? Sí, o sea, un doble movimiento. Largo, no me la tiraron, regreso por ella. O sea, todas esas cosas a veces, algunas veces las hacen, pero si no se da razón, si no se da razón, lo hacen. Por intuición, nomás porque ven la pelota y se acercan. Pero no es algo constante que ya lo tengan bien clarito. Y hay que estarlo repitiendo para que ya lo hagan después bien pensado automáticamente y con la intención de ganar la espalda. Claro. Entonces, todas esas cosas, te digo, la verdad me ha gustado. Me gusta el día a día y más o menos ir viendo eso. ¿Y te estás preparando o ya acabaste la carrera o cómo está la onda? No, ahora estoy haciendo el curso de entrenador, pero la verdad me gustaría acabarlo, pero también si tengo la oportunidad, me gustaría, digo, de los pocos o muchos entrenadores que conozco, tener la oportunidad de ir a ver sus entrenamientos, ver qué hacen, qué movimientos, qué piden, qué no piden. Todo lo que te digo, lo que puedas absorber. A lo mejor no tanto grabar, pero sí que tienes la oportunidad de ver cómo trabajas, qué son las cosas que piden, por qué las piden. Y que es algo muy inteligente, ir de oyente, digamos, a aprender cómo lo está haciendo Lucho, lo hizo Lucho en su momento. A lo mejor se entiende que mucha gente, muchos entrenadores no van a querer que estés grabando su entrenamiento, pero bueno, si uno tiene la oportunidad de ir y simplemente con ver e interpretar bien lo que están pidiendo en la cancha, pues ya uno... Por ejemplo, el lunes, ¿qué hacen? Pues esto, el martes, el día del partido previo, ¿qué hacen? Que tú jugaste, entrenan, no sé. Claro, sí, el día que es táctico que sería lo ideal, el día que hacen interescuadras que a lo mejor se mete un poco al entrenador y les para y les pide movimientos, ¿por qué? ¿Qué está buscando? Claro, y eso creo que es lo que más le puede ayudar a uno como entrenador, porque al final de cuentas, todo lo que es trabajitos reducidos, todo eso está en la mano de todos. Y está en la mano de todos, prácticamente, lo táctico, lo que piden, su manera de jugar es cierto entrenador, es lo que no está en la mano de todos. Claro, y hay cosas que no las ves en los entrenamientos, que los ajustes como es de Buse, los ajustes, ¿qué hacen? A ver, ¿qué pensó? ¿Cómo le hizo? Y no preguntarle a lo mejor, oye, ¿ese juego por qué? Y a lo mejor ahí aprende. Y yo creo que eso también es muy importante, el saber cómo ajustar en el transcurso del partido, porque eso también no es que... Pero eso es lo más difícil del entrenador. Saber en qué momento, cuándo es el indicado, porque cuando eres entrenador hasta debes de saber a quién llevas a la banca, no puedes llevar a puros delanteros, a puros medios y delanteros y no tener ningún defensa, o sea, también debes de tener hasta para la banca un equilibrio. Sí, como nos dijo Alex Aguinaga en el programa, dice, en las fichitas que sacamos, todos ganamos, nadie nos gana, y todos los sistemas son buenos. Entonces, el chiste es, esas fichitas, cuando ya son seres humanos, oye, este anda enfermo del estómago, este se peleó con la novia, este la mamá está enferma, ¿quiénes me van a rendir? Este no me va a rendir hoy, vámonos para acá, mete a este, o este no está, no está dando, ya conozco que él no me está dando cuando anda así, mete a este otro, o en este momento, a este otro. Y eso es lo complicado para mí. Porque sí, porque pasado el juego ya todos analizan y hubiera así, sí, pues es que sí, ya ha pasado todo, hubiera así. Es cierto, pues sí, pero el momento ahí es lo bueno. Claro, en el momento es donde hay que saber, y en el momento también es cuando uno conoce a los jugadores y sabe cuándo está bien, cuándo está mal, y como dices, ¿hasta dónde me va a dar? Entonces, todo esto es cuando uno ya lo sabe de entrenador, te digo, ahorita a lo mejor yo ni tengo tanta experiencia, pero te das cuenta conocer a los jugadores, te das cuenta a quienes necesitan estar muy bien en su estado de ánimo para rendirte todo lo que te puede dar, y quién no, a quién hay que decirle, ándale, dale, y a quién hay que hablarle más fuerte. Exacto. Dale, métele y todo eso, porque si ya se lo dices a todos, capaz que a uno en vez de ayudarle, lo hundes. Lo hundes, sí, como bueno, luego te digo quién me acordé que lloró en un entrenamiento. Muy bien, el detalle técnico con Severo Mesa. Tú también confía en la suspensión automotriz GROW, la marca experta en seguridad y confort. GROW, confianza en cualquier camino. Ya estamos de regreso en fútbol al Carbollano, el bloque de Lanzadorita, Severo Mesa nos va a enseñar cómo le hace aquí en su casa, ¿no? Pero este bloque es presentado por Grupo Honda Tech, la mejor Honda de Monterrey, visita nuestra agencia de Valle Oriente, ubicada en Lázaro Cárdenas, 1804, en la colonia Jardín de las Torres, muy cerca ahí de Río Nazas, o agenda tu cita también de manejo con el teléfono 81280095, conviértete en un verdadero Honda Logro. Muy bien, Severo, pues a ver, tú eres el bueno aquí, compadre, en casa tú mandas, o no, 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 no le entras mucho al asador, me dices que en casa es carne, ¿no? Sí, sí hago carne, pero lo normalito, digo. ¿O lo normalito? Sí. ¿Esto qué es? No, no, era algo más delgadito, le batalla un poco más, la verdad. Ok, ahora nos mandaron nuestros amigos de JT Carnes unos porterhouse, un pollito, salchicha polaca, unas papitas del libro y una salsita molcajeteada que preparamos el día de hoy. Ya vamos a cenar, ya estamos listos para empezar a sacar y cortar la primera carnita, a ver qué dice Severo. No, 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 la verdad se ve muy bien, entonces esperemos que también se ve muy bien. Muy bien, Severo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, hace mucho éxito en tu carrera como entrenador que vas iniciando y por cierto es un placer felicitar conmigo. No, no, muchísimas gracias y ya saben, cuando tengan la oportunidad de quedar, acá estamos puestos para, cuando quieran venir y con carne, pues mucho mejor. Ah, bueno, mañana venimos, no van a decir. Muchas gracias, esto fue Fútbol al Carbón, con Severo Mesa.